Chavales, buenas noticias Tras la pregunta que les hice el otro día Sobre si dejar o quitar los saludos Y la despedida que hago en cada video Ustedes fueron los que tomaron la decisión Así que los saludos no se irán jamás ¡No me iré jamás! Y la emblemática despedida tampoco Y a partir de ahora Haré mis videos en calzones O tal vez eso no El entrenador personal del actor John Berndon la cajetió bien duro Ya que puso en su Instagram Que no puede esperar para verlo En la fase 5 de Marvel Studios Y como ya sabemos todos y cada uno De los proyectos que conforman esta fase A excepción de Spider-Man 4 Que aún está en rumores Las posibilidades de donde podríamos verlo Sería en Echo Daredevil Born Again Capitán América Nuevo Orden Mundial O los Thunderbolts Pero no olvidemos que según Insiders Debido a la apretada agenda De la actriz Kristen El Amor de Mi Vida Reiter Esta no podrá interpretar a Jessica Jones En la serie del demonio de Hell's Kitchen Y por lo tanto su rol será sustituido por Punisher Rol el cual consiste en ser un antiguo aliado De Matt Mordo que regresará Para ayudarlo a detener a Kingpin Por lo que si en Echo Aún no nos queda claro Si los Defenders de Netflix Son canon en Tierra 616 del UCM o no Así como pasó con Hawkeye No Way Home y She-Hulk Seguro Born Again ahora sí será la vencida Y por cierto Si en los próximos días aparece muerto El entrenador de John Ya saben a quién culpar Eres culpable Se ha confirmado que el actor Jahe Abdul Quien interpretó al villano De Aquaman Black Manta En DC Studios Interpretará a Wonder Man en el UCM El cual repitó que en los cómics Fue el humano que aceptó darle una copia De sus patrones mentales a Vision Para que obtuviera memoria y sentimientos Por lo cual encaja perfectamente Con la actualidad del UCM Ahora que Vision Blanco Precisamente necesita volver a sentir emociones Cerdo el cual tiempo después Se sometió a un experimento de Varón Semo Con el que obtuvo poderes iónicos Y aparte se volvió pareja de Wanda Ya que él y Vision técnicamente Son la misma persona Pero ojo Como este actor es negro Pero Simon Williams en los cómics es blanco Podría significar que fusionarán La versión de Tierra 616 Con la Ultimate El cual obtuvo super fuerza Gracias a una píldora del super soldado Desarrollada por Bruce Banner Por lo que bien podría ser uno de los voluntarios Que el líder convertirá en bestias gamma Con la sangre de She-Hulk Pero también mencionan que su serie Será una parodia de Hollywood Con él siendo un gran actor Cuyo manager será interpretado Nada más y nada menos Que por Bob Odenkir A quien seguro ubican por Better Call Saul Hace unos días se lanzó el trailer De Avatar 2 El Camino del Agua Película la cual reveló No estar bajo el mando de Disney Sino aún de 20th Century Studios Lo cual fortalece el rumor De hace unos meses De que Marvel hará exactamente Lo mismo con Deadpool 3 O sea que no tendrá el logo De Marvel Studios Sino el de Century A pesar de que todas estas compañías Pertenecen al ratón Pero esto podría ser Por dos posibles motivos El primero es para mantener La clasificación R Sin ensuciarlo Family Friendly Que significa Disney Ante el mundo O la segunda es porque La película seguirá estando Ambientada en el universo X-Men de Fox Lo cual explicaría La presencia del Wolverine De Hugh Jackman Chimichango El cual llegará al UCM Hasta el final de la película O incluso en la escena post-creditos Así como pasó con Venom Se ha confirmado Que la actriz Aubrey Plaza Interpretará a la villana De Agatha Coffin of Chaos Belleza la cual se lleva bien Con Elizabeth Olsen Ya que de vez en cuando Recibe sus nalgadas Así que si a ese detalle Le sumamos que recién Se confirmaron Otras dos tremendas actrices Para esta serie Con que al parecer Joe Locke Interpretará a Nicolás Scratch El hijo de Agatha Y con que también Veremos de regreso A Doty o mejor dicho Sarah Proctor Nombre el cual En la vida real Es una referencia A una mujer Que fue acusada De brujería en 1962 Entonces todo indica Que quien la liberará De su transe en Westview Serán los siete de Salem Pero no para salvarla De su sufrimiento Sino para que Al igual que en los cómics Quemarla en la hoguera Por sus crímenes Hasta matarla Sería la cual aseguran Que tendrá nueve capítulos De larga duración O sea mínimo de 40 minutos Cada uno Sin contar los créditos Pero regresando con Aubrey El amor de mi vida plaza Suena fuerte Cósmico que sirve Como fuente de poder Para que todos los brujos Del mundo puedan invocar magia Solo que cuando esta Desarrolló una enfermedad Que la debilitaba Cada vez más y más Wanda no tuvo de otra Más que ir a su dimensión Acompañada de su mamá Natalia Maximoff Y Agatha En sus formas astrales Donde enfrentaron A una entidad llamada Chaos ya que Ella es quien estaba Intentando matarla Solo que como aún así Witchcraft estaba Al borde de la muerte Natalia decidió sacrificar Su alma para salvarla Pero no sin antes También regresar a Agatha A la vida En cuanto a noticias express El nuevo dueño de Twitter Elon Musk reveló Que uno de los primeros Cambios que le hará A la plataforma Es que ahora todos Podrán verificar sus cuentas Por tan solo 8 dólares al mes Por lo que a partir de ese momento Deberemos tener cuidado En quien confiar Ya que ahora la verificación No será sinónimo De confianza y fiabilidad Sino que ahora Aumentarán las bromas De personas random Haciéndose pasar por famosos Para confirmar cosas Como Spider-Man 4 De Tobey Maguire O personas random Haciéndose pasar por insiders Para compartir información Totalmente falsa Y por otro lado Ha salido a la luz Un nuevo arte conceptual De la temporada 1 de Loki En el cual íbamos a ver Una ramificación Donde Torsey pudo salvar Asgard de las garras De Surtur Transportando por completo Su planeta a la tierra Donde ahora sería conocido Como Nueva Asgard O sea que en esa ramificación Thanos llegaría En su nave santuario Directo a la tierra Para quitarles el tercer acto En vez de haberlos emboscado En el espacio El productor Damon Lindelof Reveló en una entrevista Que su película secreta De Star Wars Estará ambientada Después del episodio 9 El ascenso de Skywalker Pero que a pesar de que Podríamos tener a muchos De sus actores de regreso Eso no significa Que será una secuela directa Sino simplemente irá Cronológicamente Después de que Rey Logró el equilibrio De la fuerza Y por último De las noticias express Fotos filtradas Del set de grabación De la serie de D-Flash Revelaron que Rainbow Rider Estará de regreso Como uno de los villanos Junto a Red Dead Solo que al este Tener el poder De la patoginesis O sea poder controlar Las emociones de las personas Se cree que entonces Él es quien corromperá A Bad Woman Pero aún así Sigue sin saberse Si a la original O una perteneciente A otra tierra Estoy muy confundido Y ahora sí La noticia estelar El director John Watts Quien dirigió Spider-Man Homecoming Far From Home Y No Way Home Reveló que jamás habló Con Kevin Feige Sobre el origen exacto Del Spidey de Tom Holland O sea como obtuvo Sus poderes Pero a su vez Dijo que no se atrevía A revelar su opinión Para no arriesgarse A que la gente Lo considerara como oficial Solo que como seguro Muchos de ustedes Tienen curiosidad Sobre cómo sucedió Ay pues sucedió wey Primero hay que sacarse De la cabeza Las teorías fumadas Como que Peter Es un mutante O un inhumano Ya que en Homecoming Dijo textualmente Que la araña que lo mordió Murió al instante O sea que después De haberlo mordido a él Ni siquiera pudo haber Mordido a alguien más Como en los cómics Ya que la misma araña Que mordió a Peter Segundos después Mordió a Cindy Moon Y se convirtió en Silk Yo sí le doy Por lo que ahora Solo queda saber Cuál es el origen exacto De esa araña Si quedó expuesta Si ahí fue donde se infectó O si fue genéticamente Modificada por alguna compañía La cual no puede ser Oscorp Ya que No Way Home Norman dijo que su compañía No existía en Tierra 616 Y tampoco industrias Stark Porque el mismo Tony Hubiera deducido Que él creó a Spider-Man Por accidente Por lo cual Las siguientes opciones Podrían ser Alchemax La cual proporciona Productos y servicios químicos La corporación de petróleo Rockson Que ya ha sido vista Múltiples veces en el UCM La empresa tecnológica Horizon Labs Life Foundation Que en los cómics Se relaciona con los simbiontes Pero en el UCM Podrían darle otro origen O a su vez Alguna otra que no se relacione Directo con Spider-Man Como Ima del fallecido Aldrich Killian También hay otras posibles opciones Como que la araña Fue hechizada o embrujada Por la sociedad araña O sea un grupo de frikis Que idolatran Totems arácnidos Y por último No olvidemos que Los derechos de Spider-Man Le pertenecen a Sony Y ellos solo los comparten Con Disney Por lo que es probable Que la araña No fue creada en Tierra 616 Si no es de otra dimensión Del multiverso La cual fue llevada a luz M por Madame Web Para garantizar que Tierra 616 También tuviera a su Spider-Man Lo cual tiene sentido Porque la trama de esta película Sim se evite el nacimiento De un Peter Parker Dejando en claro Que Cassandra No solo quiere preservar La existencia de los Totems Sino tal vez Querer juntar a los máximos posibles Para derrotar a un villano En especial Me la van a chupar Spider-Man Y así que hasta ahí Chavales Hasta ahí Una de las cosas Que más me emocionaba De Spider-Man First Man Gear Es que en un principio Íbamos a ver el origen Del Spidey de Tom Holland Pero por alguna razón Decidieron cambiarlo Y ahora veremos el origen Pero de un Spider-Man Totalmente diferente Pero recuerden que Se pueden unir al Discord De la Killer Squad Con el link que les dejo En la descripción Y saludos para Jorge Miguel Gabriel Carrera Charlando con Chris Ragan Darnel Roberto Andrés Álvaro Augusto Cassette Yubu Que dice Winkiller llega al millón De suscriptores Dijeron que me había vuelto loco Y lo que predije Al final pasó Y en Camil Medina Que dice Winkiller reacciona A un trailer de Sony Ni siquiera sé De qué cosas están hablando Así que ya saben Manténganse fuertes Soy el nenén grande Rampan la duro Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!